Después Clint Barton también está bastante bien y ahora Black Panther. Quiero enviar una invitación, princesa. Ven conmigo a solas o tu gente morirá. ¿Cómo me hagas esperar? Acabaré con ellos uno a uno. Hasta pronto. ¿Puedo destriparlo ya? Los símbolos de Dedrash. Es el templo de Asuri, ¿no? Sí, pero no vas tú. Voy yo. ¿Quieres meterte desprotegida en la trampa que ha preparado ese loco? Esos son mis laboratorios. Sabavari me dio todo lo que necesitaba saber sobre el templo. Mi propio equipo conoce el Vibranium mucho mejor que nadie. La única trampa a la que me dirijo es la que estoy preparando. Déjame hacer esto, hermano. ¿Qué ha pasado hoy con las texturas? ¿Sí? No hay tiempo para discutir. Prepara un jet y ve. Quiero seguirla. Con discreción. ¿Qué ha pasado ahí con las texturas, tío, de Asuri? Buah, se ha rayado, se ha rayado de flipas. Eh, por favor, señores de Square Enix, actualización para arreglar eso ya. Pero es que ya. De verdad, tío. ¿Cómo sacar la actualización con eso? Retrasadla una semana si os hace falta tiempo, tío. Pero no hagáis eso. Joder, tío. Es que... Da la sensación de... De mierda, sinceramente. Bueno, en fin, vamos a... Vamos al lío, chiquitos. Reyer está familiar. Visión de la campaña. La princesa Asuri acepta reunirse a Solas con Ulises Cloud para negociar la liberación de sus técnicos de laboratorio. Pero Black Panther y los Avengers no andan muy lejos. Vamos al lío. Vamos al lío. Evidentemente no que vamos a dejar a Asuri sola. Como es normal. No sé qué va a pasar, eh. No sé si será una trampa y la intención de secuestrar a Asuri para después tener que ir nosotros allí. No sé exactamente qué es lo que tiene preparado Ulises, pero... Era evidente que íbamos a ir. No he mirado los acompañantes. Se me ha olvidado, sinceramente. Y bueno, pues... Bueno, pues así se va a quedar. A ver, ¿y aquí qué pasa? ¿Veis bloqueado cosas nuevas? Kokoye. ¿Me recibes? Alto y claro, mi rey. He desactivado la maliza de localización del jet. Shuri no sabrá que la sigue. Excelente. Aterrizará en una zona aislada al oeste del templo de Asuri. Que Bast lo guíe. Eh, sí. Que Bast lo guíe. A ver, estoy aquí en el código, viendo los nuevos. Vale, solo queda por ver un enemigo nuevo. 9 de 10. Eso sí, jefes quedan bastantes, ¿no? 7 de 15, ¿cómo 7 de 15? O 8 de 15, ¿cómo 8 de 15? No hay tantos jefes en el juego. Una aprendiz de las Dora Milagia acompañaba a los técnicos de Shuri. Se llama Ayo. No sabemos nada de ella. Y no aparecía en el vídeo de rescate de ese loco. La buscaré. Gracias, adorado. Vale, hemos llegado. ¿Cómo la Black Panther, tío? Pero el traje es brutal. Ah, vaya. No me lo esperaba. No me lo esperaba para nada, que hubiese gente siguiendo a Shuri. ¿Esto qué es? Shuri es even more capable than I knew. Pero ella todavía está en peligro. Ella todavía está en peligro. Eh, sí, te has vuelto un poquito bilingüe, ¿no, chala? ¿Te has vuelto un poquito bilingüe? Eh, ¿por qué? ¿Por qué pasan estas cosas, tío? De verdad. Tío, el juego como concepto es brutal. Pero después... No está llevado a la práctica... Al máximo, ¿no? De su potencial. Es un juego que en la teoría es brutal, ¿no? Un juego de los Vengadores, ¿no? Donde ya tienes... Bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Tienes seis Vengadores. Han incluido otros tres más. Eh, otros tres más, perdón. Es un juego que en la teoría es brutal. Y después llevado a la práctica. Tiene bastantes errores, tío. Tiene bastantes fallos, tío. Y no son cosas... No son cosas súper difíciles, tío. Es cosa de... Oye, estar atentos a que cuando tenga que hablar... El doblaje esté en español. Y no en inglés. ¿Eh? No creo... No me parece tan difícil, tío. No me parece tan difícil. En fin. Eh... Vamos a reventar este cinto de élite. Acá, hasta luego. Y vamos a abrir esto. A ver. Envía a un equipo para que los hombres de Cloud no dañen permanentemente este patrimonio histórico. Ah, ¿esto está abierto? Vale. Estaba buscando el mecanismo de apertura, pero... No hay cofres que no sonar en los alrededores. Y hay otro arriba. Vale. Esto es simplemente aquí. Sí. Simplemente aquí. Y abrimos. Vale. No hay más cofres tampoco por aquí cerca. No. Bueno. Llevamos esto. Modo de mejora. Modo de mejora bastante necesarios. Y equipo. Vale. Tenemos ahí ese cristal. Que también nos puede venir bien. Vale. Vamos a continuar. Eso está... Bueno. A 170 metros. Eso ya es desviarse. Es desviarse mucho. Así que... Pasando. Ojo. Emboscada. Hostias. Ha crecido la araña, ¿eh? Ha crecido la araña, ¿vale? Nos presentan aquí al último enemigo. Vale. Vamos ahí con la lanza. Perfecto. Vale. Vale. Ahí estamos. Ahí estamos encima, ¿eh? Golpeando, golpeando. Dale, 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 dale. Otra más, otra más. Otra más. Vamos. Vale. No me lo voy a cargar, pero por poco, ¿eh? Vale, otra vez. Otra vez arriba. Vamos. Para tu casa. Ahí está. Archivo de código. El reto del cazador. Pero el que nos llevaba por ver. Vale. Tú. Vale. Va. Vamos. Ahí viene otro. Va. Pues viene otro. Pues venga, pues te lo vas a llevar, ¿eh? Lo bueno es que cuando estoy aquí arriba no me puede golpear. Es que es maravilloso. Vamos a tirar las Verlas aquí, mollo Vale, vale, vale Ahora se está protegiendo bien, ¿eh? Se está protegiendo bien ahora Venga, elegirlo Vale, no le ha quedado mucha vida Me lo podría haber ahorrado Ah, no, mira, ha habido otro aquí No me deja subirme ahora, tío No me deja subirme porque tengo que tener Energía intrínseca De todas formas, esto va ya Buenísimo Ok, vamos a buscarla Venga, aquí Ya he visto este escenario, ¿eh? En otro momento Estos Estos pasadísos Hostia, le he dado sin querer, tío ¡Hombre! Nuestra otra envía preferido Vale, vamos a usarla Creo que podría haber avisado a la princesa Shuri de que la seguí No estás de acuerdo Con esta decisión o con todas ¿Dónde está? No estaba el Capitán América ¿Tienes algo que decir, Capitán? El plan de la princesa no parecía malo Mi trabajo es asegurarme de que ese plan no acabe con la vida de mi hermana Lo entiendo Yo también quiero rescatar a los reyes Todos de acuerdo, entonces Todos de acuerdo, sí Según tu ley, sí Todos de acuerdo Vale, pues El Capi El Capi Yo no sé qué se trae con Shuri, ¿eh? Yo he visto cositas, ¿eh? Se han visto Se han visto cositas, ¿eh? No sé qué se trae el Capi ¿Qué te traes, Steve? No, no, no te des la vuelta No te gires, Steve ¿Qué te traes? No huyas, no huyas, Steve No huyas A ver, vamos, vamos ¿Qué hace? ¿Por qué no ha enganchado, tío? Me encantaría saber por qué no ha enganchado Voy casi muerto Voy casi muerto Porque no han enganchado La mitad de esta No, rastro de Ayo no Pero sí he encontrado Sí he encontrado vida Aunque me he quedado sin ella Después de caerme Mira, los roboinsurgentes estos Con el escudito Si me puedo tirar encima Y pegarles aquí Tremenda paliza Mejor que mejor, tío Venga A este lo hemos enganchado Venga, venga, venga Ese está muertísimo Vale, vamos a entrar A unas perlitas por aquí Vale Bueno, lo de las perlas Y que se los deja Golpe de remate, tío Esto Para jugar en un cooperativo, tío Y llevar a Black Panther Tirar las perlas Y que los cuatro que estéis jugando Le hagáis Le hagáis remates A los enemigos Eso es Eso puede ser brutal ¿Quién golpeaba? No sé quién golpeaba Pero lo que hiciste es que parece que hay que entrar por aquí Ah, son tres Pues aquí hay uno Y el otro 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 A ver Es que no se ven No se ven, tío ¿Dónde está? A ver, espérate Está aquí Vale, vale Uno es este Otro es Este Y otro es justo lo que hay delante de la puerta Tío, porque hay veces que se queda Hay veces que se queda pillado, tío Y no hace bien el salto Al templo Al templo, sí, sí Al templo A coger esto Hay veces que cuando salta se queda pillado, tío Es algo raro Bastante raro Habíamos encontrado un cómic Tengo el 80% de los cómics La verdad que Creo que solo tengo el 80% Porque hay veces que encuentro repetidos Arriesgaría a decir que sí Vale, está en el templo Vamos para adentro Cuidado, porque aquí se puede liar, ¿eh? Hombre, no sé si esto es el final No creo que sea el final Hombre, está Suri aquí Está Klau Vamos a tener un combate importante, ¿no? Chala, otra vez bilingüe Otra vez bilingüe Oye, el doblaje Por cierto, el doblaje inglés me mola Me mola, me mola el doblaje inglés De hecho, hace tiempo que veo la mayoría de series Este, de todo, el doblaje original Presiono original Suplitulado, pero presiono original Creo que gana bastante Bueno, tú ¿Cabes? Sí, sí que cabes Van a venir más Esto ha sido un calentamiento Pero evidente que esto era un calentamiento a ver, a ver, a ver, tú tú, que es el que estaba buscando que es el que vas a empezar a tirarme las mierdas estas sonicas, tío vale, he muerto no tengo, no, no tengo no tengo a eso persiguiendome vale, tú patucas a atacante y ahí está Iron Man con el Hulk Buster reventando a reventando a la araña madre cuidado, cuidado que aquí son unos cuantos, vamos a tirar unas perlitas vamos a tirar unas perlitas vale vale vale, 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 vamos a tirar unas vagas a tope vagas a tope y ojo que lo hacemos más pequeño ahí está, ahí lo hacemos lo hacemos más pequeño implica que todavía sigue siendo mayor que yo, eh pero es bastante más pequeño esperate que me mata que es más pequeño pero sigue, sigue haciendo daño, eh vale, vamos a recuperar vida, por favor, necesario y vamos a ir tirando dagas vale está para hacerle vale, 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 vale vamos a hacerle aquí un remate vamos, vamos, vamos vale, vale, vale si quieres ir al carrer vale, vale, vale vale, vale vale, vale, vale lo tenemos, lo tenemos vale cuidado que esto explota cuidado uf ¿tú qué es? vale, cabezazo y fuera cabezazo y fuera quedan dos venga tú venga tú venga vale, es que te lanzas te lanzas desde una distancia bastante lejana y después lo dejas a la enemigo sin que te pueda tocar es que es que está bastante roto eso es que está bastante roto eso vale hay otra entrada vamos a buscarla bien bien, bien, bien que además hemos subido de nivel vale es por aquí cuidado que hay bastantes enemigos hola, buenas tardes vamos ah, que está el lindado hostia, no me jodas pues si está blindado vamos a intentar hacerlo pequeño y al menos así vamos a estar un poco menos en principio y aquí está vale me ha hecho aquí una sobrecarga intrínseca no sé quién ni cómo vale, vale, vale me ha recuperado la vida gracias que mala que mala que mala es un personaje que siempre tienes que llevar de pollo aunque sea porque es que lo de que te cure tío es muy clave vale, vale, vale vosotros golpead y yo voy a intentar hacerlo pequeño vamos a hacerlo pequeño vosotros golpead vosotros golpead vale, vale, vale vale, vale ahí está al carrer al carrer y espero que por aquí haya algo no hay nada por aquí ¿cuándo fue la última vez que Wakanda colocó una fuerza normal y corriente sin tapas? no evitamos conquistas poniéndoselo fácil al invasor tiene sentido joder Tony es muy bien tremendo a ver porque hay un prisionero vamos a intentar liberar oye venís a echarme una mano o como es tan tema bof estos son pesadísimos eh si estos son pesadísimos si, si, si confirmamos confirmamos que son pesadísimos me desvío un poquito y ahora aparezco aparezco y me mata aparezco y me mata porque me quedaba poca vida y justo se ha puesto a girar he ido a engancharlo y no, no lo he enganchado y se ha puesto a girar vale, ahora sí te engancho ¿no? ahora sí te engancho ¿no? ahora sí te engancho vale, tío que pena, eh una pena la verdad que me haya matado el tonto este porque me ha montado ahora un poco menos vale, vale, vale vale, vale lo mato antes de que se me acabe una lanza aquí para mi colega una lanza y hacerlo pequeño vale, ni falta vamos a ver al carrer y aquí dentro hola, buenas ¿qué tal? venga vete a darle una vuelta ah no, mira esto es Ayo hostia que esto es Ayo que me estaban preguntando antes, ¿no? ¿y esto es secundario? a ver, parece que sí que es secundario pero nos estaba preguntando antes por Ayo y justo Ayo estaba ahí bueno, vale ya está lo importante es que la hemos liberado es por aquí es por aquí y hay otra cosa más por ahí no sé qué será no sé si será otro objeto o qué pero no se van a hacer a ver ese filar debería contener un objetivo no está al puz no está al puz a ver, a ver vale al darle a este se levanta esto vale los tengo que dejar clavados supongo que para saltar ahora de uno a otro vale vale son 4% no son nuestro porte me queda uno que está aquí vale si este está por delante este está por atrás y este está a la izquierda el que se va a levantar está a la derecha bueno no está a la derecha no no estaba a la derecha buen intento buen intento pero no no estaba a la derecha puerta abierta hermano ¿qué haces aquí? oh creí haberle dicho que viniera sola princesa rápido adentro lo sé ¿por qué sigues aquí? no podía dejarte sola y si encuentro a la chica antes de que me pilles panzer no rías tanto no rías tanto no rías tanto no rías tanto enfrentamiento continúa en el siguiente destino vale pues efectivamente se lía no es de ti de quien desconfío hombre evidentemente no es el Suri ¿cómo vas a desconfiar a Suri? ¿desconfías en mi colega? hostia ¿ha usado la propia tecnología de Wakanda para crear un escudo ahí? no recuerdo haberte invitado a mi fiesta deja que se vayan mi padre vino a este hermoso para descubrir había oído hablar del mítico Vibranium al principio Black Panther escuchó a mi padre le enseñó Wakanda suéltalos mi padre pidió un regalo para salvar a su país moribundo pero Black Panther afirmó no tener Vibranium tu padre no pidió nada lo exigió amenazó y a Suri el sabio se negó no solo se negó Alteza sino que degolló a mi padre y dejó que se desangrase en el mismo suelo que pisas hoy esa pantera ha muerto y tú las seguirás tú y tu pueblo no hermano ¿qué pasa? todo está temblando rematad el trabajo los ha matado sí 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 vale 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 hay que matar hay que matar la estratega tío hay que matar la estratega por favor vale la estratega aquí tú 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 tienes que morir tienes que morir porque sueltas a los bichos esos y me la lías y me la lías bastante y no me apetece y no me apetece venga vamos este es el primero en caer este tiene que ser el primero en caer ¿dónde está? venga muero 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 aquí arriba arriba hay un Exxon bueno de momento voy a pasar del Exxon vale eh aquí tú un batón cuidado cuidado con este eh cuidado con este al batón venga al batón a ver si lo matamos ya ahora ahora que están cansados con la lanza ostias está disparando el Exxon de mierda vale 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 vamos 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 ahora sí ahora sí el Exxon el Exxon me está dando me está dando me está dando el Exxon desde arriba tío nadie nadie puede ir a por él por favor por favor es lo que yo acabo con el matón este yo ay 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 me va a atacar tío pero es que es que van todos a por mí somos cuatro mira están todos enteros de vida y solo me golpean a mí es que tócate los huevos sabes están los tres enteros de vida y y solo me golpean a mí claro creo que el que está jugando soy yo evidentemente pero si somos un equipo de cuatro Es que menos que ir atacando un poquito a todos, ¿no? No solo a mí. Vale. Me gusta esa más pequeña a Lexo. Vale, vale, vale. Bueno, lo estamos calentando, pero bien. Eso sí, me queda solo una vida. Me queda solo una vida con la tontería. Y yo aquí no me voy a llevar yo mis cinco estrellas. ¿Qué te engaño? Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Ahora, 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 ahora. Venga, lo metemos, lo metemos, lo metemos. Vale. No ha caído. Ahora sí. ¿De verdad creías que habíes vencido? Necesitaba una póliza, de seguro. ¿Va a destruir el templo? No, 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 no. ¿Dónde? Lo siento mucho. ¡No! ¡No! ¡No es posible! ¡Estaban! 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 Se ha cargado el templo y ha matado a los técnicos en el aborador. ¡Uff! ¡Ojo, eh! ¡Ojo, le ha que lío a este! Vale, tenemos un nuevo equipo. Vamos a echar un ojo a ese nuevo equipo que tenemos. Mira, 56. 57 y así desbloqueamos la otra ventaja. Todo esto lo descartamos. Vale, vamos subiendo la potencia, eh. No está nada mal. Aquí no tenemos nada nuevo. Aquí sí, 49. 49 también. Vale, pues si es 49 también, fuera este. Fuera este, que el otro al menos es épico. Aquí, esto es el casco. Tenemos 54. 54. Con una mejora, ¿vale? Para desbloquear la otra ventaja. Y todo esto lo descartamos. Vale, pues ahí quedaría, ¿no? No, tenemos algún cristal también. 51. Para adelante. Para adelante. Todo lo que tengamos así mejorable. Y tema habilidades. Tenemos un punto de habilidad. Vamos a ver si podemos poner alguna especialidad. Mira, aquí el de la heroica definitiva. A ver, ¿qué podemos poner? Con la heroica definitiva activa el estadio cinético de descarga percusiva se sobrecarga, por lo que inflige daño adicional y se convierte en ataque heroico. Vale, al activar los héroes cercanos recibirá un estadio de energía que le llenará sus medidores intrínsecos. Y mantén círculo para que Buster le transporte a Black Panther hacia un enemigo cercano. Mantengo círculo. Oye, es interesante esto, ¿eh? Más que esto de la energía intrínseca y no sé qué. Vamos a probar con esto del teletransporte. Vamos a probarlo. Vale, volvemos a Birnimzan, aparece. Y estoy a punto de subir a 23. No está mal. No está mal, no está mal. Vale, pues a ver cuál es el siguiente paso. Porque pensaba yo que aquí íbamos a tener un enfrentamiento gordo. A ver, ha sido un enfrentamiento gordo, pero no contra Clau. Supongo que eso será... Pues tampoco, tampoco dentro de mucho, ¿eh? Tampoco dentro de mucho. Más que nada porque cuando he empezado a jugar... Bueno, Ibai tenía ya un 44% completo. Aquí estoy. Game Over. ¡Suscríbete!